Jugarán mundial con la selección argentina y luego si podría ser refuerzo de River bienvenidos a un nuevo vídeo del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de boca de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases si te gusta nuestro contenido suscribite al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un vídeo nuevo Marcelo Gallardo ya piensa en el próximo compromiso de River que será el clásico en Avellaneda frente a Independiente sin embargo no sacan los ojos del mercado de pases y River tiene tiempo para incorporar hasta el 8 de agosto sin embargo parece que desde la dirigencia del millonario para este mercado de pases ya bajaron la persiana sin embargo piensan a futuro y después del mundial River tiene las intenciones de incorporar a un zaguero central se trata de Nicolás Otamendi que reconoció ser hincha de River tiene contrato vigente con el Benfica de Portugal hasta junio del 2023 pero su sueño es terminar su carrera vistiendo la banda el jugador que podrá jugar su último mundial con la selección argentina es uno de los deseos de River y al presidente Jorge Brito se lo consultó sobre esta posibilidad sin embargo el dirigente se manejó con cautela y dijo que habrá tiempo desde octubre hasta fin de año para trabajar en el mercado de pases sin embargo parece que el camino del jugador y de la institución millonaria están más cerca y podría ser refuerzo desde enero del próximo año si te gustó el vídeo dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a Nicolás Otamendi con la camiseta de River